El Gobierno Municipal de Taxco, a través de la Subsecretaría del Medio Ambiente que dirige Mayra Mireya Ramírez García, por instrucciones del presidente Omar Jalín Flores Majul, está llevando a cabo talleres de concientización del ciudadano del medio ambiente en las escuelas primarias del municipio. Ramírez García indicó que el principal objetivo es combatir y reducir incendios forestales. Dijo que los talleres son didácticos y dinámicos, mediante juegos como sopas de letras, laberintos y lotería, todos referentes al cuidado y preservación del medio ambiente, así como de los recursos naturales. Hizo hincapié en que el presidente Omar Jalín le ha instruido para que se tomen acciones que prevengan la contaminación del principal pulmón de Taxco, el Cerro del Huisteco, quien en próximas fechas recibirá a miles de tasqueños que irán a festejar el tradicional Día del Jumil, por lo que parte del taller impartido por esta dependencia es enfocada a generar conciencia entre los niños de no contaminar y tirar basura, y ser ellos portavoces con sus familias de no dejar fogatas prendidas, así como de llevar bolsas para recoger su basura. Otra de las actividades que se realizó dentro de los mismos talleres es el enseñar a los niños a plantar un árbol. La Subsecretaría del Medio Ambiente les otorga a cada alumno cuatro semillas de cedro blanco, mismas, que son plantadas y deberán ser cuidadas para que al menos un árbol sea plantado en la reforestación 2018 por cada alumno. Asimismo, dentro de los compromisos que los niños adquieren es ser agentes de cambio y ser protectores de su entorno, por lo que también el gobierno municipal instala un centro de acopio de recolección de pilas alcalinas, para que los niños aprendan la forma adecuada de desechar estos artículos de uso común y que tanto daño causan al medio ambiente. Finalmente, la funcionaria indicó que todas las escuelas primarias pueden solicitar este taller de educación ambiental para la conservación de los recursos naturales, mismo que es enfocado a cuidar el Cerro del Huisteco y lo único que tienen que hacer es acudir a sus oficinas de las instalaciones ubicadas en Casa Llana para solicitarlo.